¿Vale más un buen amor que mil costales de oro? ¿Vale más un buen amor por eso eres mi tesoro? Salgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo al escucho para mí con el corazón te digo olvidemos el pasado y lo que diga la gente la verdad es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente lo que importa es que me amas y te amo para siempre vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido olvidemos el pasado y lo que diga la gente lo que importa es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente lo que importa es que me amas y te amo para siempre el pasado y lo que diga la gente